Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja. Primera quincena de enero 2020, en este caso te topó a vos Piscis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar esta primera quincena para ver la energía predominante de cada pregunta, la baraja de Marsella. Y luego, claramente, vamos a anexar Rider White y ponemos un consejo de Ojo Zen. Como siempre digo, Piscis, conecta con la lectura que se adecua a tu vida, a lo que estás pasando vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciano. Vamos a sacar la carta. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba. Y si tu luna o ascendente son Piscis, este video también aplica a vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, ¿eh? Bastante bien. Vamos ahora a sacar las cartas Rider White. A ver qué salen. Ya están súper barajadas. Una mezcladita más. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Perfecto. Muy bien. Hechadas están. Ahora vamos a sacar un consejo de Ojo Zen. No está tanto voy a acumularlos un poco. Así bien. ¿Qué carta es? Perfecto. El extraño. Buenísima carta. Antes de comenzar con tu interpretación, pisci's, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, unite a la familia Supernova, así prontito nos encontramos en un streaming. Compartí este video a algún amigo o amiga que también necesite una lectura de tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper like. Ok, pisci's, vamos a empezar con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la sacerdotisa, sota de bastos, rey de oro sin vertido, el mundo, el carro. Bien. Realmente la energía predominante habla de estar como encerrada o encerrado en su mundo, ¿sí? Donde claramente es un mundo donde está cómodo, cómodo, cómoda. Donde esa situación en la que está pasando y ese momento en su corazón le trae tranquilidad a su vida, ¿sí? Pueden ser dos opciones, o esta persona ya tiene su pareja estable, formada, o quizás se encerró en sí mismo para meditar, para pensar, para evolucionar, para salir adelante, para salir adelante de esa situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un corazón cerrado, ¿sí? Que claramente tiene mucho miedo de vulnerarse otra vez. Entonces, bueno, toma esta decisión hermética, ¿sí? Donde, bueno, por algún momento dado va a salir de este huevo. Pero hay que esperar que esto pase, habla de una persona que sabe que o ya aprendió, o ya sabe todo, la tiene súper clara, o todavía, bueno, está en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Todas las cartas de comunicación y acción que tienen ganas en su corazón no se dan, están invertidas. Entonces, es como una ilusión, un pensamiento, nada más. Es un corazón que está hermético, que le gustaría una comunicación, pero no se anima. Sabe que no es el momento de aparecer nuevamente, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me sale el caballo de copas, siete de oros, diez de bastos invertido, reina de oros invertido, el ermitaño. Su pensamiento en este momento claramente no es el de la acción, no es el de ir a, no es el de moverse. Hay mucha cautela, ¿sí? Es una situación que vivió, que hizo que en este momento tenga muchísima cautela esta persona. Entonces, prefiere mantenerse solo o sola para realmente meditar, pensar, aprender. Es una persona que realmente aprendió muchísimo, ¿sí? Pero, bueno, en este momento no podría tener la fortaleza de llevar una relación adelante, ¿sí? Entonces, bueno, claramente se mantiene aislado, aislada de querer una reconciliación y de proyectar. Porque siente que, bueno, esta persona claramente necesita su tiempo, ¿sí? Su tiempo para volver a salir al ruedo. Muchas cartas de restricción, de inhibirse, de guardarse. Muchísimas. Voy a decir los signos que podrían estar involucrados en esta lectura. Igualmente, seguro, si no nombro el signo de tu ex, algo vas a encontrar acá que sea de cube, ¿sí? Podríamos estar hablando de Virgo, Géminis, Leo, Bicis, Acuario. ¿Qué más podríamos estar viendo? Sagitario, Cáncer, Escorpio. Esos serían los signos, ¿sí? Y, bueno, podría aplicarse esta lectura tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona claramente sabe que en su momento cuando estuvieron juntos tuvieron que soportar un peso muy grande en su espalda. Una situación estresante, agobiante, donde había un apego emocional súper tóxico, nada sano. Entonces, se mantiene con el desequilibrio que le causa a la situación alejada, alejado. Yo te diría que esta persona está luchando consigo misma para perdonar, porque se siente muy herido, muy herida, claramente. Claro está. Entonces, ¿qué pasa? En las acciones a futuro me sale el sol, la luna, una ambigüedad bárbara, el oro, caballero de espadas, dos de oro. Dos de oro habla de que son dos personas que ya cada uno tomó su rumbo. Todavía sigue habiendo una unión sentimental, porque, bueno, claramente hubo sentimientos fuertes, pero cada uno está por su camino, yendo uno para un lado y el otro para el otro lado. La luna habla de situaciones que no quedaron realmente entendibles, que quedaron ocultas, o situaciones donde no se supo la verdad. Acá hay falta de lealtad, de conocimiento. Y, bueno, el sol habla mucho sobre esa sensación de necesidad hacia la otra persona. Que, bueno, tu ex en este momento claramente prefiere estar solo o sola que, como se dice en el solo o sola o mal, antes que mal acompañado. Entonces, bueno, ese es el tema de esta persona que tiene miedo a vulnerar su corazón otra vez. En las cartas soy José en Pisces, me sale el extraño. Bueno, mirá, el extraño es una carta de la cual tenemos que observar súper bien. Acá mucho no se va a notar, pero bueno, si tienen el deck o José en, o lo ven quizás en internet, lo noten mejor. Es un niño que está mirando atrás de una puerta que tiene un súper candado, ¿sí? Pero el candado en sí, el cerrojo, o como se llame, está abierto. Entonces, ¿qué pasa? No es que está cerrado para esta persona. La persona está, tiene abierto el candado, pero esta persona no pasa, ¿sí? Todavía se lo está pensando. Sabe que tiene la oportunidad de volver. Es como que lo sabe. Entiende que cuando quiere vuelve. Pero bueno, por el momento es mucho miedo que le da el enfrentarse a una situación así, donde quizás en su momento, en el pasado, no estuvo seguro, segura, o tuvo situaciones de quizás violencia, o bueno, en fin, situación, una relación tóxica, karmática, que podés llegar a dejarte mucho o poco, donde claramente aprendió esta persona, porque de la única manera de aprender era pasando por esa situación. Pero bueno, vos serviste para su aprendizaje. Así que bueno, Pisis, estaría viendo acá una persona que claramente tiene una unión emocional, sí, aún, pero siguió adelante con su vida, entiende que sólo él o ella pueden tomar la decisión del regreso, aunque bueno, quizás por el momento no estén seguros de hacerlo, sí saben y tienen la fe que en algún momento se pueda dar, que en algún momento pueda tener otra oportunidad, la fe claramente la siguen teniendo. Pero bueno, acá claramente habla mucho de dejar pasar el tiempo, de dejar que las cosas se enfríen, que los, no sé, quizás pensamientos o recuerdos del pasado malos empiecen a borrarse de a poco para que, bueno, claramente eso no nuble lo bueno que tuvo la relación, ¿sí? Entonces bueno, Pisis, yo creo que por este mes, o sea, vamos a ver la quincena que viene, pero en esta quincena no veo acción de esta persona de acercarse, de hablarte o de llamarte, no me sale ninguna carta de llamada, va, la única que sale, sale invertida, y por eso mismo no veo acción ni de verse ni de llamarse, ¿sí? Si te podría decir que esta persona te espía en las redes sociales o no sabe de vos, no es que está desentendida, pero bueno, no veo acción, ¿sí? Vamos a ver igual qué pasa en la próxima quincena. Pisis, Pisis, espero que hayas conectado conmigo, dejame acá abajo tu comentario, qué te pareció la lectura, si va con tu relación, con tu situación, mientras que sea con respeto del mensaje lo dejo en el chat, obviamente, si no lo borro automáticamente. Si te gustó esta lectura, compartí alguna, Pisiano, Pisiano que conozcas, si no te suscribiste, hazlo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu super like, Pisis, muy contenta de haberte hecho este video, y bueno, seguimos en un ratito con el próximo video de Ex Pareja, Enero 2020. Hasta luego, Pisis.